La Universidad de Antofagasta y el Gobierno Regional firmaron un convenio de colaboración que busca construir una Política Regional de Participación Ciudadana, iniciativa que tiene la misión de entregar mayores espacios de democratización. Ambas instituciones se comprometieron a generar y fortalecer diversas instancias en esta materia a través de procesos de investigación y asesorías en distintas áreas. Este convenio que estamos firmando nos permite a nosotros cumplir nuestra misión. Nuestra misión está totalmente ligada a la comunidad, al territorio donde estamos insertos y colaborar precisamente en la gobernanza, en una nueva gobernanza, porque estamos hablando hoy día así con letras mayúsculas, participación ciudadana. ¿Qué significa participación ciudadana? Significa integrarnos a la ciudadanía, a las decisiones de las políticas públicas, de los proyectos en los cuales se van a generar y se van a financiar proyectos importantes, pero quien lo decide, quien lo propone, quien participa, es quienes vivimos en el territorio. Y yo creo que en eso la universidad puede contribuir. La UBA aportará la formulación de esta nueva política regional con estudios científicos y prácticas profesionales de estudiantes de la Facultad de Educación, Ciencias Jurídicas y las Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Yo creo que el rol de la Universidad de Antofagasta es precisamente poner a disposición de la comunidad esta capacidad de reflexión, esta capacidad de crear espacios de diálogo, de encuentro. A través de los investigadores, cómo podemos ir mirando nuestra región e ir generando información que nos permite tomar buenas decisiones. Yo creo que eso ha faltado por mucho tiempo. La Universidad de Antofagasta es una universidad que tiene un realce a nivel nacional y que desde los distintos gobiernos, tanto los gobiernos comunales como el gobierno regional, debiéramos poder aprovechar mejor su capacidad. Y en ese sentido lo que estamos haciendo es esto, permitir que la universidad trabaje en términos de participación con todas las comunidades. Además, la Universidad de Antofagasta contribuirá con el asesoramiento y la capacitación especializada a todos los dirigentes sociales que integran el Consejo de la Sociedad Civil de la Segunda Región.